Desde la cocina de Bárbara, a tu casa, a tu cocina. Salud es vida, divino tesoro. Y recuerda que el primer médico eres tú, no hay medicina que cure sin una buena alimentación. Salud es vida, divino tesoro. Por acá tenemos esta carne con papa. Esta carne es cañada, picada en trocitos a lo largo, bien latitas. Con tomate, ají, cebolla, cilantro, orégano, comino y tomates. Así que miren que receta más rica al estilo de Bárbara, cocinando con Bárbara. Así que ya voy a bajarle un poco la candela. Y esto está rico y sabroso. Desde la cocina de Bárbara, a tu casa, a tu cocina. ¡Bendiciones!